Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! Los zombies are coming, brains. ¡Va, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Va, para, 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 para! ¡A por ellos! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡ES! ¡Sí! 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 ¡Ahí se hace plantas! ¡Sí! ¡No hizo así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Maldados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los maldados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por los ojos! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Eee! ¡Acaban con ellos! ¡Eee! ¡Oe! ¡Míra ese zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Reparamos! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acaparemos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Savid ahí! ¡Viven zombies! ¡Vamos plantas! ¡Un último esguazo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡No vamos a fallar plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Ahora sí! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos para ellos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Así se hace plantas! ¡Seguindo así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los maldados zombies vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Oé! ¡Mírase, zombie! ¡Cien de los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡No! ¡Oh no! ¡Viene un aleado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Zombie! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con por todos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Dombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Las plantas! ¡Las plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Las plantas! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y con Jatito me esperamos! ¡Las plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Salid ahí! ¡Dimentales! ¡Vamos plantas! ¡Unos y más cuatro! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Acaque! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo techo! ¡Qué miedo techo! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies, deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!